Es el Gran Premio Mi Banco Unicría ¡Bien amigos! Y se dio la partida en el Gran Premio Mi Banco Unicría La distancia 1.600 metros y Don Lucas viene a dominar la carrera Dos cuerpos de ventaja, ataca ahora Manchester por la parte interior junto con Maitrini May Los dos se vienen igualados para el segundo puesto Mientras tanto Danzante esperando un mejor momento está quedando a cinco cuerpos del puntero que es Don Lucas Don Lucas en la delantera, en el Gran Premio Mi Banco Unicría Recta opuesta en 23-1, el primer parcial dominando Don Lucas Maitrini May saca ahora pescueso de ventaja sobre Manchester Está a dos cuerpos de la punta, a unos ocho cuerpos está quedando el caballo Danzante Maitrini May presiona ahora fuerte rápidamente contra el caballo Don Lucas Don Lucas mantiene cuerpos de ventaja y a todas estas Manchester busca un tanto más afuera Sigue a dos cuerpos del puntero, ahora a unos siete cuerpos Danzante Corre por la parte interior Don Lucas dominando la carrera en 45 segundos y tres quintos para 800 metros Manchester viene pasando al segundo puesto y carga fuerte contra el caballo Don Lucas Maitrini May corre en el tercero y Danzante corta terreno por la parte interior En plena recta final Don Lucas dominando pero Manchester corre fuerte por la parte externa Manchester al medio cuerpo del caballo Don Lucas Mientras tanto Danzante corre también interesantemente y fuerte por dentro Manchester por la parte exterior pasa a dominar el gran premio Banco Unicría Manchester se hizo dueño de la punta, saca cuerpo, dos cuerpos el del Ferálico Les ganó la carrera Manchester En el segundo Don Lucas, en el tercero Maitrini May y en el cuarto el caballo Danzante Madre Gracias.